La nueva casa, donde pueden apreciar la nueva imagen que la franquicia tiene preparada para compartir con todos los costarricenses a partir de este día. Hemos elegido esta ubicación denominada Parte de la Paz, porque es un siglo en nombre de Costa Rica. Porque Costa Rica es paz y progreso, y siempre busca lo mejor en imagen, calidad y servicio. Tres aspectos que vemos reunidos en este lugar. La nueva casa de Lourdes, donde Burbequín inicia una nueva etapa para la marca Anel Mundial. Esta noche de fiesta y de celebración, y ustedes son los reyes. Por eso, queremos invitarlos a que esta noche disfruten del menú que ha sido preparado por ustedes. Y que el día de mañana estará abierto para el público a partir de las 10 de la mañana para que todas las presencias puedan degustar de un menú tradicional combinado con innovación en productos que estamos seguros se convertirán nuestros restaurantes en los favoritos del palmar de la Costa Rica.